Lunes 25 de junio, día de paro nacional, aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, amaneció con lluvias esporádicas, hilo encapotado y la medida de fuerza se está haciendo sentir aquí en la ciudad de las cataratas, principalmente en el transporte público, en las escuelas y en los bancos. Hay que aclarar que algunos servicios están desarrollándose normalmente, como por ejemplo estaciones de servicio, la municipalidad ha abierto sus puertas y está trabajando normalmente, como hace ahí también la recolección del residuo. En el hospital público, bueno, muy poca gente, los servicios se prestan a medias. En el parque nacional Iguazú, el parque abrió sus puertas normalmente a las 8 de la mañana y permanecerá abierto hasta las 18 horas o 6 de la tarde. Hay que ver el comportamiento en el aeropuerto y cómo afecta en parte también a los turistas que visitan en esta temporada las cataratas del Iguazú. Pero este es el informe y las imágenes de cómo se veía hoy la ciudad de Puerto Iguazú en este día de paro nacional. Está funcionando normalmente todo, hay una ausencia del 10% aproximadamente, y bueno, seguramente a la tarde tendremos noticias de cómo ha estado el turismo dentro del parque, ya que el tema del transporte público, los aviones, también eso sí afecta a la llegada de visitantes al parque. El parque abrió normalmente, como de costumbre, a las 8 de la mañana y cierra a las 18. Exactamente, sí, sí, sí. Lo que está reducido es la movilidad, que no hay colectivos y que no hay aviones particularmente, después el resto todo normal. A nosotros nos afecta muchísimo. Hoy tendrían que haber llegado 11 vuelos a Iguazú y están todos cancelados. Al sector turístico le cuesta mucho trabajo tener que hacer modificaciones, la reserva es ya confirmada. Hay muchos pasajeros que tenían que salir hoy, tuvieron que volar ayer o tendrán que hacerlo mañana. Lo mismo para aquellos que llegaban, muchas reservas canceladas y también mucho trabajo en modificaciones, así que afecta bastante a nuestra actividad y seguramente se van a ver reflejados también en los números al parque nacional en los días de hoy y mañana. El transporte también, digamos, terrestre, ¿no? Está inactivo, o sea, que se ve afectado por todos lados. Sin dudas, y hoy es lunes, es el día de ingresos de turistas que suelen llegar los lunes y salir los viernes, así que también afecta bastante. Nosotros, si hablamos de aéreo, tenemos 2.000 pasajeros aproximadamente que no estarían llegando hoy a Iguazú y si sumamos al transporte terrestre, también una cantidad que no sabrían cuánto, pero afectando muchísimo a la actividad.